Hoy el restaurante Nueva Cascada se engalana para celebrar sus 5 años, un gran aniversario, aunque esto siempre está bonito y precioso, porque ya el sitio lo es, pero hoy es muy especial para el señor Eva, que ha luchado por tener este lugar, tener a sus empleados y que esto funcionara. Y bueno, prueba conseguida, 5 años. ¿Qué tal Eva? 5 años, es una cosa muy especial, me alegro mucho. ¿Pensabas cuando luego quites por primera vez este lugar que ibas a estar 5 años? No he pensado, he venido con mucha motivación y luego pasaron los tiempos y es un lugar único, no hay un lugar como este en Marvera. ¿Cómo lo resumirías en pocas palabras? ¿Cómo han sido los 5 años? Bueno, en 5 años también, una preocupación, negocio, una preocupación, funciona o no funciona, pero siempre tenemos mucho éxito, siempre tenemos mucho cliente y mucho trabajo. Y esta es mi vida, mi vida es Nueva Cascada. Bueno, hoy es un día muy especial y también va a haber cosas especiales, muchas sorpresas y muchas personas que van a venir a apoyarte, como es la Princesa María Luisa de Pruscia, el Conde Rudi, el Alcalde, muchas más personas. No, hoy tengo el honor, viene Conde Rudi, María Luisa, el Alcalde de Marbella, hoy es mejor no es posible. Un total de casi 150 personas y ¿por qué no caben más? No hay más aforo, pero pueden hacerlo mañana. Sí, tenemos lista de espera de 89 personas y esta vamos para la mañana. Bueno, va a haber música también, ¿qué más cosas? Hoy vamos a tener la hija de Wolfgang Schmidt, Rocío, que va a bailar esta noche, va a ser una cosa muy muy especial y luego Michael Simone, vamos a tener un evento muy muy especial. Y del menú, habrá que referirnos también. Ah, también, bueno, salmoreggio, plini con queso fresco y una tostada de morcía con salsa agro dulce, en la entrada capacho de salmón y langostinos, luego una supercurry con pepino y mango, plata principal, el solo mío de cenera con salsa pimienta, con hojaldre y el pozo, una sorpresa, no, no va a decir. Bueno, la verdad es que estos cinco años han venido muchos famosos, muchas personas de la realeza, has tenido todo y todo el mundo han pasado por la cascada, ¿no? ¿De todos los países? Todos los países, ¿vale? Son cinco años en la cascada, pero son 18 años en la costa, entonces tengo un clientel muy fijo, tengo un clientel muy muy bueno y que me ha apoyado mucho. Cada día tengo clientes que me apoyan mucho. Muchas felicidades, que cumplan mucho, mucho, mucho más Restaurante La Cascada y que nosotros vengamos a verlo. Sé que empiezan a llegar tus invitados. Sí, llegando. Y tienes que ver si me lo que no lo que nada. Vale, muchas gracias. 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 Señoras y señores, queridos amigos todos. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem Gala der Freude und der Dankbarkeit. Fünf Jahre hat Eberhard Wichtaller jetzt dieses wunderschöne Restaurant in Vollspung gebracht. Viel Arbeit, viel Kopfzerbrechen, aber auch viel Freude. Und der Applaus gilt Ihnen, liebe Freunde, denn ich weiß, was es bedeutet, ein abgelegenes Restaurant, vom Weg abgelegen, wichtig, zu führen und immer wieder von Neuem die Freunde anzutreten. Kommt doch mal wieder, jetzt habe ich dieses Fest, jetzt habe ich jenes Fest und wenn man das noch mit dem herzlichen Willkommen und dem köstlichen Essen begleitet, dass sie uns hier jedes Mal servieren und die Stimmung, die man gar nicht schöner finden könnte, dann verstehen wir alle, dass sie es doch geschafft haben und ich hoffe, viele weitere Jahre schaffen werden. Ich weiß, in manchen Momenten wollten sie schon das Handtuch hinwerfen und sagen, ach, so viel Mühe und so viel alles und niemand folgt mir. Die Ausdauer macht es, wie sie richtig beweisen. Und ich bin überzeugt, dank der Qualität, die sie so toll zu schauen zeigen, haben sie bereits den Erfolg im Hause und werden hoffentlich immer mehr und immer mehr machen. Wenn wir das tun, alle, die wir heute Abend hier die fünf Jahre mitfeiern dürfen, wenn wir jeden unserer Freunden sagen, ihr wisst gar nicht, was wir für einen netten Abend hatten, und ihr wisst gar nicht, wie gut ich neulich wieder in der neuen Kaskade gegessen habe und so weiter und so fort. Ich glaube, nichts geht über Mundpropaganda und Mundpropaganda kann man in dem Fall aus vollem Herzen machen, denn wirklich, sie machen eine tolle Arbeit als Gastwirt, als Gastgeber und vor allem als Freund Marbeas, wo sie nie fehlen, wenn sie helfen können. Qualität und immer wieder präsent sein ist sehr wichtig in Marbea und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Sie sind ein Vorbild für mich, wie Prinzessin Maria Luisa. Ich glaube, wir machen Marbea, Marbea ist ein guter Ort, ein sehr spezielles Ort, und ich bedanke mich, meine Kunden, meine Team und ich bedanke mich. Wir wünschen euch den Patron viel Erfolg, viel Glück, viel Glück und vielen Dank für die Unterstützung für die Arbeit, die poor, die notwendig, die alle benötigen, die alle benötigen Aktionen, aber besonders alles, damit Marbea bleibt, haciendo un sitio de calidad. Gracias. Como yo no fui en español, mi alemán es un poco mejor. Cote Rude dice gracias porque nosotros hacemos Mabea y Mabea tiene un sitio especial para todo el mundo y decimos gracias a todos, a todos que ayudaron a nosotros, no en Nueva Cascada, en Concordia. María Luisa, de Concordia es un sitio, una cosa muy especial. ¿Te quiere decir algo? Querido Evald, muchísimas gracias por tu ayuda siempre cuando te llamamos, estás a nuestro lado, que tú sabes que solamente por los patrocinadores podemos sobrevivir y te agradezco mucho, mucho, mucho. Thank you so much. No, Deutsch. Lieber Evald, ich danke dir, dass du immer für uns da bist und dass du uns zur Seite stehst, wenn wir dich brauchen und wenn du keine fantastischen Tapas uns gibst, dann kommst du und bist beim Gala und nimmst daran zahle, zahlst ein Ticket, also das ist wirklich eine Riesenfreude und ich hoffe, alle, die hier sind, kommen am 25. November zum Concordia Nicolaus-Gala, dass wir in Puente Romano feiern werden. Also, wenn Sie wollen, melden Sie sich bei mir, ich habe die Karten, organisiere die Tische und so weiter. Muchas gracias a todos. Ahora, por todos vosotros, Rocío Schmidt-Sanzes va a bailar para vosotros. Un gran placer. ¡Bravo! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ¡Gracias! 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 Tenemos el placer, tenemos al alcalde de Mabea aquí en Nueva Cascada. Un gran placer. Tengo que agarrar esto un poco, ¿no? Es la cosa más bonita que tengo en cinco años. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Eva, muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu restaurante. Para nosotros es una satisfacción tener lugares como este, en un sitio paradisiaco, en esta nueva cascada, porque hay una cascada de un río que pasa por aquí, cargado de historia para nuestro municipio, ya que habla de un pasado de Marbella que era minero y por aquí pasaba un tren y se produjo esa cascada que hay ahí a raíz de unas obras. Yo quiero reconocer a Eva, que son casi 30 años trabajando en la Costa del Sol, siendo un referente de la hostelería, amigo de sus amigos, como lo ha demostrado, y cuya devoción principal es tratar bien a sus clientes que terminan siendo amigos. Y hoy se celebran cinco años de esta nueva cascada de Eva trabajando aquí y yo voy a hacer una similitud. Yo tengo un niño pequeñito que va a cumplir cinco años y es el mejor momento que estamos disfrutando, su madre y yo, de nuestros niños. Por lo tanto, si la nueva cascada cumple cinco años, es el mejor momento y además, igual que nosotros con nuestros niños, a partir de ahora queda lo mejor para disfrutar. Así que enhorabuena. Gracias. 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 Gracias, Mamea. Gracias, España. Y gracias a usted. Gracias. 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 Discutad todo. Está bueno. Vamos a cantar cumpleaños felices, que son cinco años, ¿no? Sí, claro. Bueno, bien, ¿no? Venga, lo cantamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos un año feliz. ¡Gracias! Ya la primera, ¡Gracias! 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 Bueno, momentos muy emotivos ya con la tarta y todo. Bueno, que decía Eva que para él era un honor que vinieras hace mucho tiempo, que tenía muchas ganas de que viniera a su restaurante, que probara su gastronomía. Por fin ha llegado el momento, ¿no? ¿Y en estos cinco años? Yo he venido. Eva no lo sabía, pero yo he estado aquí cenando. Yo he estado aquí cenando con mi mujer y con mis amigos. Y además ahí pegadito al riachuelo que da la cascada. Pero bueno, para que te traten bien no tiene que saberlo Eva, porque además te tratan bien, aunque él no lo sepa. Lo cual pone de manifiesto que es un buen restaurante que presta un servicio extraordinario. Pero hombre, hoy era un día especial. Eva es alguien que siempre ha llevado el nombre de Marbella Gala. Creo, y así me lo han trasladado muchos amigos míos, un referente de la hostelería en nuestra ciudad. Bueno, yo quería hoy compartir este cumpleaños, estos cinco años de esta nueva cascada que van a ser muchos años de éxito y de cuidar muy bien a la gente. Bueno, Eva, que tenemos una tarde muy culto, que bueno, que además su tesis la presentó con toda la historia de Marbella y enfocada también aquí al tren, ¿no? Sí, yo sabía algo, pero es más importante, hoy soy la persona más contenta del mundo, porque viene usted a mi restaurante y hoy está celebrando cinco años conmigo, Nueva Cascada. Este es un placer, este me pone un detalle muy, muy bonito. Para todos los días, gracias. Bueno, ellos aquí, quien verdaderamente se siente encantados, somos los que nos atiende Eva de una forma extraordinaria y lo estamos pasando muy bien. Y bueno, hoy, porque es un día especial, pero todos los días que él atiende en este restaurante. Muchas gracias, enhorabuena a los dos. Gracias. Bueno, Manolo Morales, también hoy se da por aquí acto de presencia a esta cita con un empresario de aquí, de Marbella, como es Ebal, ¿no? Sí. Agradecido a él mucho vuestra presencia, se siente apoyado también. Sí, además, es una obligación nuestra del ayuntamiento apoyar estos negocios que llevan arriesgado aquí en Marbella. Estamos celebrando su quinto año, pero hemos llevado muchos más Ebal aquí con nosotros. Y la verdad que en este paraje, como es La Montúa, esta zona, bueno, que creemos que es una obligación nuestra, pues estar aquí con ellos y celebrar su quinto aniversario. Muchas gracias y que disfrutéis. Gracias. Gracias. Hablamos con don Fernando Río, un reconocido arquitecto aquí en Marbella y que hoy también ha querido, bueno, pues hacer partícipe de este aniversario de un gran amigo que todos lo queremos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha visto todo este aniversario? Bueno, no ha acabado, ¿eh? No, no, todavía, queda mucho todavía aún. Pues a Ebal desearle todo el éxito que pueda haber porque es una excelente persona, un gran amigo y el cual tengo el honor y gusto de conocerlo. ¿Qué más puedo decirte? Es una persona excepcional, exactamente, 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 esperar que Nueva Cascada siga por muchos años más y que podamos celebrarlo durante mucho tiempo y tener el gusto de disfrutar de su cocina, de su amistad y sobre todo de la buena compañía que siempre nos hace a todos. Muchas gracias. Que sigas disfrutando de la velada. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.